Esta es la última oportunidad que te voy a dar, Matalena Si no me haces caso te voy a dejar, no me reclames sin pruebas Basta ya de tantos reproches y entren razones, muchacha No le hagas caso a las malas lenguas que no te ayudan en nada Esa es la última oportunidad que te voy a dar, Matalena Si no me haces caso te voy a dejar, no me reclames sin pruebas No estés creyendo que es buena amiga la que te dice con quien me vio No estás mirando, te estás buscando, que haya problemas entre tú y yo Entiéndeme bien Matalena, si tu matrimonio quieres conservar Con oído sordo esos comentarios, o si no te tendré que dejar Con oído sordo esos comentarios, o si no te tendré que dejar Matalena Yo quiero vivir tranquilo, Matalena No te das cuenta que esa mujer, nuestro patrimonio quiere romper Yo quiero vivir tranquilo, Matalena Hazme caso Morena y quiéreme más, así duraremos una eternidad Yo quiero vivir tranquilo, Matalena Yo te ayudo y te llevo donde me pides, que más tú quieres Morena Yo quiero vivir tranquilo, Matalena Si no quieres perder a tu marido, mamá Hazme caso y quiéreme más Yo quiero vivir tranquilo, Matalena Yo quiero vivir tranquilo, Matalena topic Taro 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 Música Toque, 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 a mí nadie me enreda Y yo no me meto en problemas llenos que van, eso es meterse en candela Toque, 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 a mí nadie me enreda Y por eso detesto a toda esa gente, que está pendiente a la vida ajena Toque, 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 a mí nadie me enreda Y aquellos que no cuidan su casa bien, que están pendientes a la casa ajena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Pero a mí nadie me enreda, te lo digo, pero querida Magdalena Toque, 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 no, a mí nadie me enreda A mí nadie me enreda A mí nadie me enreda Música Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Toque, 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 no, a mí nadie me enreda Te lo dije Yo quiero vivir tranquilo, mandarena Que no hicieras caso de la gente Yo quiero vivir tranquilo, mandarena 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 Yo quiero vivir tranquilo, mandarena